Gustavo, a ver si nos escuchás bien. Estamos contigo, Gustavo, Ana. Ahora sí. Culpa mía, ¿eh? Culpa mía, como siempre, toqué un botón que no debía. Disculpe, doctora. El desayuno es informal, es lo que tiene el programa. Pero de informal no tiene nada. Miren el desayuno que me han preparado. No, es tremendo. Esto es un lujo. Es tremendo, mirá lo que es eso. Qué rico, espectacular. Bueno, Ana, contanos un poquito cómo encontraste Punta del Este. El año pasado fue un año muy particular, ¿no? Para todo, para todo el mundo. Y Punta del Este fue uno de los balnearios que más afectado se vio con respecto a que, bueno, que nada, que no había gente. Literalmente no había gente. ¿Cómo lo encontraste, Punta del Este? ¿Cómo te encuentras vos este año? Bueno, vamos a separar las respuestas. Primero, Punta del Este está maravilloso. Por supuesto que extrañé muchísimo no poder estar el año pasado acá en este hermoso balneario. Por supuesto que la pandemia nos afectó a todos. Las fronteras hicieron que no fuera posible venir a disfrutar. Miren lo que es esto. Además, yo soy asidua concurrente del Uruguay. Casi 40 años que veraneo acá. Así que para mí Uruguay es realmente mi segunda casa. Y fundamentalmente Punta del Este porque, no sé, el agua, el mar, el sol, la arena, la playa, este hermoso lugar hacen que realmente sean vacaciones. Yo digo que una cosa es viajar y conocer y otra cosa es descansar. Y Uruguay te brinda todas las posibilidades. No solamente el descanso diurno, sino también el cansancio nocturno. Ese lo hemos visto, mis amigos, lo hemos visto a la señora disfrutar de día y de noche como corresponde, ¿verdad? Un especialista como vos. Y contestando la segunda pregunta, no fue el mejor año de mi vida. Sufrí la pérdida del hombre más importante que me acompañó los últimos 37 años, con el que formé una familia, dos hijas maravillosas, nietos, y con el que realmente llegaba al Uruguay. Y yo digo que él llegaba acá y se sentía, no sé, respiraba un aire, se llenaba sus pulmones, no solamente de aire, sino también la vista de las maravillosas costas uruguayas. Ojo, no lo dejaba mirar mujeres, él solamente tenía ojos para mí. Pero bueno, fue muy triste esta enfermedad de miércoles. Fue lo peor que nos pasó, no solamente al mundo, sino también dentro de mi propia familia. Nunca me imaginé, me prometió que nunca me iba a dejar. Y la verdad que, no sé, fue Dios quiso. Ana, ¿cómo te reformulaste, cómo rearmaste junto a tu familia esta gran pérdida, con esta gran pérdida que tuviste? No es fácil. Yo siempre digo que una cosa es la familia y otra cosa es la pareja. La familia, por supuesto, me tiene más unida que nunca. Mis hijas también están sufriendo mucho. Mis nietos son chiquitos, pero todo el tiempo preguntan por el abu. Y sobre todo cuando estamos acá, porque compartimos la misma casa. Así que disfrutan los asaditos, disfrutaban todo. Eso es la familia. Pero la pareja es insustituible, porque cuando todos se van a dormir, la que se queda solita, con las almohadas, con los recuerdos, soy yo. Bueno, entonces sé que mucha gente que nos está escuchando ha sufrido también grandes pérdidas y eso nos afecta desde lo emocional, más allá que yo le pongo toda la energía, toda la vibra, porque incluso la gente me escribe todos los días diciéndome que ojalá puedan contagiar la forma en que yo sigo adelante. No es fácil, ¿eh? No es fácil, pero trato de, como los payasitos, que durante el día a lo mejor maquillada, sonrío, pero cuando llego a la noche a casa y me saco el maquillaje, es ahí donde realmente me doy cuenta, va, todo el día me doy cuenta, pero es ahí donde veo mi interior y me veo vacía. Tal cual. Está pensando, Ana, quedarse unos cuantos días en Punta del Este en esta oportunidad. ¿Cuál va a ser su, digamos, su idea en este viaje? Bueno, es un viaje diferente, como les decía recién, pero bueno, me siento tan acompañada, tan querida. El uruguayo es maravilloso. Créanme que tengo un cariño popular, un cariño que camino por acá y siento el abrazo, el acompañamiento, el choque de puñitos, donde todos me dicen estamos con vos y te acompañamos. Me pienso quedar hasta el 30 de enero. El 30 de enero, busqué bus mediante, vuelvo para la Argentina, porque ya el 1 de febrero vuelvo a trabajar. Más allá, más allá, más allá que desde acá no he dejado de trabajar, porque mis clientes argentinos y algunos uruguayos. Ah, eso, cuénteme de eso, cuénteme de eso, porque le quiero decir que la he visto a la señora teniendo reuniones con uruguayos y uruguayas. Cuénteme un poquitito de eso. Bueno, les cuento que por supuesto yo acá no trabajo, acá puedo trabajar con un profesional local, lo único que yo puedo hacer es dar mi experiencia, sobre todo cuando veo que hay situaciones que se pueden, o sea que puedo acompañar con mi consejo, con mi experiencia y con los años de profesión, sobre todo cuando hay cuentas afuera, cuando hay bienes en otras jurisdicciones y demás. Así que los uruguayos también, las uruguayas, también me consultan. Hay entre ellos algún famosillo, famoso uruguayo, a mí me pasaba un chimento, que tiene relación con alguien de Argentina y que la estuvo consultando. ¿Tú? Sí. No voy a decir nada, me voy a quedar calladito. Disparate, todo, ¿eh? Él sabe mucho, ¿eh? Él sabe mucho. Vos llegás a la punta, él es que lo empezás a esquivar. ¿Dónde está Descalzi? Me voy para el otro lado. Él encuentra igual. No, de todas maneras, de todas maneras, obviamente no trabajo físicamente acá, porque por supuesto no solamente hay excelentes profesionales, sino que además yo no puedo, no tengo matrícula acá en el Uruguay, pero sí puedo aconsejar de mi experiencia en cuanto hay que buscar lo que es marido, se esconden. ¿Pero usted sí hizo la residencia uruguaya? Sí, soy residente legal, no fiscal, porque para ser residente fiscal yo debiera dejar de trabajar en el país donde vivo y donde apago mis impuestos. Así que no, soy residente legal porque no me van a volver a cerrar las fronteras y yo no voy a poder llegar al Uruguay. Entonces sé que con la residencia legal puedo disfrutar de mi apartamento acá en Uruguay y podré seguir entrando y saliendo protocolo mediante, por supuesto, vacunas y todos los recaudos. Pero eso es reciente, hace poquito hizo la residencia. Y la hice cuando me dijeron que si no, no se podía llegar al Uruguay. Yo quería estar acá, necesitaba estar acá. De todos mis paseos, de todos mis viajes, que son muchos, en el lugar donde verdaderamente descanso y donde me siento muy, muy feliz acá. Ana, con tantos famosos y conocidos, gente importante que representás, y con tantos programas que hay en Argentina, de todo, tan mediáticos, ¿cómo controlás eso de que, bueno, en cuanto a las entrevistas que dan, no decir más de la cuenta y en cuánto lío te pone eso, no? Es un ejercicio. El tiempo te enseña, primero que nada, la cautela. Segundo, a decir lo que el cliente te autoriza a decir. O sea, yo cuando cuento las cosas que cuento es porque tengo la anuencia del cliente para contar lo que les pasa. De hecho está que es como, el abogado mediático existe hace mucho tiempo. Al principio a mí me preocupaba la palabra abogado mediático, porque yo decía, ¿eso qué significa? Figureti, ¿qué significa abogado mediático? ¿Es bueno o malo? Nunca me voy a olvidar, un famoso conductor argentino me dijo, hay una nota que va a salir próximamente, te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, que decía, la abogada mediática, y como este señor es muy importante en los medios argentinos, le pregunté, ¿eso es bueno o malo? Por las dudas, claro. Por las dudas, no sabía si el adjetivo mediático era bueno o malo. Entonces, obviamente me hizo la traducción más fidedigna. Significa que estás en los medios. Claro. Pero yo uso bien el micrófono, porque más allá que me pregunten por Wanda, Luciana, no sé, por todas las personas que me preguntan, Luciana Salazar estamos hablando. Ah, perdón, sí, Luciana Salazar, Karina Gelinek, cualquiera de mis clientes que han pasado o por un divorcio o por una cuestión personal, yo siempre creo que utilizo el micrófono instructivamente, porque más allá de que hablemos de cuotas alimentarias, de jugadores de fútbol, de actores o actrices famosas y demás, trato siempre de focalizar que el que nos está escuchando también pueda entender que mi asesoramiento es integral. Porque si no, pareciera que solamente le pasan cosas a los famosos. Claro, perfecto. Y lo que estamos hablando le pasa a la gente todos los días. Y tal vez usted, con ese lenguaje, con esa manera directa de explicar una situación, nos está enseñando siempre. A mí me enseña hace muchísimos años y cada tanto me corrige. Dijiste una cosa y no es así. Es verdad, porque a veces yo veo que dicen, tuvo un revés judicial. Y yo digo, no tuvo un revés judicial. Le fue bien, no le fue mal, pero la gente a veces utiliza. ¿Cuántos divorcios tiene Descalzi? ¿Cuántas retenciones tiene Descalzi? Por suerte, por suerte ninguna. Por suerte ninguna, ninguna. Nunca la han consultado por mí, ¿no? El otro día estoy bajando en el ascensor y había dos personas que hablaban, dos hombres, que estaban hablando y decían, bueno, no, doctora, imagínese, yo tengo un divorcio, un casamiento muy sano, mi mujer no se queja. Y medio que jarandeaban. Y yo les digo, ustedes no saben, yo ya fui consultada por sus mujeres. Yo creo que desde ahí no durmieron más. No te puedo creer. Eso es maravilloso. No, tremendo. Es maravilloso. Es maravilloso. No confunda mudanza con desalojo, decía un amigo. Esa gente no iba a hacer separación de bienes, iba a hacer separación de males. Bueno, nosotros, no, pero acabas de decir algo muy importante. Nosotros en nuestro Código Civil hasta el 2015, nosotros los argentinos, hasta el 2015 no teníamos lo que se llamaba la separación de bienes o como ustedes lo llaman la capitulación, los convenios donde ustedes dicen lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y seguimos línea recta. Nosotros en el 2015 incorporamos esa figura también, pero no siempre funciona. No, no. No, porque para que sirva tiene que estar muy bien hecho. Y lamentablemente la gente no es transparente cuando dice qué es lo que tengo. Dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Pero si yo no te digo lo que es mío, después podés llegar a encontrar el punto donde convertís en ganancial bienes propios. Claro, claro. Y no, pero aparte yo me imagino también cuántas parejas empiezan. Primero se empieza con el amor, no con empezar a dividir cosas. Y en el momento que vos decís esa palabra, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¡ah, la pelinote! Ya, hasta acá llegamos, ¿no? ¿Cuántas parejas han llegado hasta ese momento? Bueno, les voy a contar. Claro, generalmente cuando la parejita es nueva, fresca, recién se conocen y no tienen como una especie de mochila previa o de hijos anteriores de otro matrimonio o eventualmente no tuvieron una experiencia en la familia, de eso no hablan. Porque si van a construir juntos desde cero, desde el vamos, ¿qué necesidad hay de decir lo que yo voy a hacer va a ser mío Mirá si se invierten los roles y el señor resulta que queda pobre y la mujer se convierte en una su, por ejemplo. Muchos casos, Anárboles. Sí, sí, muchos casos. Entonces, cuando vos empezás de joven, de cero, sin patrimonio anterior, me parece absurdo pensar en separar bienes. Claro. Ahora bien, si vos venís con una herencia, venís con un divorcio, venís con un montón de cosas que te dijeron, bueno, yo ya perdí la mitad y a esta altura de mi vida, no tengo ganas de volver a empezar, es muy probable que se hable de casamiento con separación de bienes. Claro. Así que ahí es entendible. Incluso hasta los jugadores de fútbol, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que piensan, porque yo soy y yo tengo y yo, y yo, y yo. Tanto yo, que después cuando llega el momento, por supuesto, dicen que no, que todo es de ellos y la mujer solamente hizo lo más importante del mundo que es ayudarlo, acompañarlo, cuidar a los hijos y seguirlo por las partes del mundo que a veces les toca transitar, porque los jugadores de fútbol hoy son, no sé, vedette acá en Uruguay y mañana los venden a Dubái. Claro. Y la mujer tiene que levantar sus cosas sin casarse, viaja con él, o a veces casándose también, viaja con él, y en el camino se quedó sin nada. La última, para si no la estamos a la doctora, ¿qué sabe de Wanda Nara? Porque en Argentina decían que tal vez, tal vez había una posibilidad de que ella viniera sobre el fin de mes o los próximos días de febrero, había como una idea. ¿Qué sabe usted de Wanda? Por ahora no tengo ninguna noticia. Wanda realmente llegó a la Argentina, o sea, siempre fue... Es un fenómeno. Es un fenómeno. Convengamos que es un fenómeno que ha, digamos, atravesado varios países, incluso en Europa se sigue viendo como un gran fenómeno. Wanda la conozco hace muchos años, yo creo que van a ser más de 12 años que nos conocemos. Wanda ha crecido personal y profesionalmente de una manera increíble, incluso yo que he viajado mucho con ella, he estado en muchos países, y la gente la reconoce. O sea, Wanda hizo realmente un personaje divertido, marquetinero, y obviamente el hecho de tener cinco hijos y ser una madraza como es, también la convirtió en un ejemplo. Así que si la convocan en la Argentina por algún trabajo o algún negocio, puede ser, todo puede ser. No me va a adelantar nada, está cerrada, no quiere contar nada. No, 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 simplemente que no tengo esa información, pero todo es posible con Wanda. Tomar un avión y... Un avión de Wanda es todo posible. Todo posible. Bueno, muy bien, Ana, muchísimas gracias, te dejamos disfrutar del día que está espectacular, ahí al lado de la piscina. Así que, bueno, muchísimas gracias por este contacto y deseando que este año sea lo mejor posible para ti y toda tu familia. Claro que sí, gracias por elegir Uruguay. Muchas gracias, los quiero, así que me van a tener siempre acá. Bueno, me alegro mucho, muchas gracias. Gracias, Gustavo, hasta mañana. Hasta mañana, Gustavo. Arriba. Quiero ver la emoción. Qué linda esa imagen.